Pancho Domínguez, gobernador de Querétaro, aceptó las inconveniencias del transporte público acerca del incremento a los costos de diésel y gasolina. Sin embargo, Pancho dejó claro que se están buscando alternativas para apoyar a las concesiones. La tecnología es la mejor opción para el nuevo sistema de transporte. De esta manera, Pancho Domínguez reiteró que no habrá incremento en el costo del transporte público y aclaró que no existe amenaza alguna de algún paro por parte de los concesionarios. ¡Gracias!